Con un promedio de menos 20 policías, se operan muchas de las corporaciones en los municipios de Guanajuato. 20 policías en promedio, municipios que tienen altos niveles de violencia, municipios como Guanímaro, Abasolo, como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Jerecuaro, Villa Gran, donde se dice que está una de las células del narcotráfico en el estado, uno de los últimos cárteles que se han detectado, que además operan buena parte del robo de hidrocarburo. En esos municipios se opera con menos de 20 policías. Esto ya finalmente es algo permanente, ya no importa si son del mando único o no, es una situación que prevalece en varios municipios. La responsabilidad municipal no se puede soslayar. La responsabilidad que adquirió el estado al final del sexenio de Miguel Márquez tampoco se puede hacer de lado. Es parte del contexto que en este momento enfrenta Guanajuato y es el reto que implica ahora asumir estos gobiernos municipales, pero también el gobierno estatal, con un planteamiento distinto para poder enfrentar los altos niveles de violencia que ya han escandalizado, no solamente a Guanajuato, sino a buena parte del territorio nacional. Para hablar de este tema está conmigo mi compañera Carmen Martínez, a quien le agradezco que nos acompañe, para explicarnos un poco de la revisión que se hizo. Carmen, que coordinaste con varios compañeros de Zona Franca y que se dieron a la tarea de revisar cuál es el estado de fuerza en el que se encuentran varios municipios del estado. Gracias. Sí, ¿qué tal? Hola Javier, buenas tardes a todos. Lo primero que hicimos fue revisar cuáles son las corporaciones o cuáles son los municipios que han tenido mayor número de violencia, incidentes que han sido destacables, por ejemplo, ataques a policías, ejecuciones, aparición de fosas, como en el caso de Villagrán, que comentas, es uno de los municipios que funciona con 18 policías por turno apenas y han encontrado tres fosas en ese municipio. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar cuáles son los municipios que necesitan mayor atención en el reforzamiento de sus corporaciones y después a preguntar a todas las unidades de acceso o a los municipios cuál es su estado de fuerza. Algunos no nos proporcionaron el número exacto por cuestiones de estrategia, de seguridad, pero, por ejemplo, hay casos que destacamos como Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Villagrán, Guanímaro, que tienen menos de 20 policías. Guanímaro solamente tiene 14 policías. Entonces, bueno, pues es una situación que no se puede... Y ese caso que mencionas es grave porque me viene a la mente hechos como aquel ataque a varias viviendas, a cuatro viviendas, hace un par de meses, en el que hubo prácticamente un comando, entró como perro por su casa, llegó a la cabecera municipal, a la zona centro, atacó cuatro viviendas, se habla de cuatro secuestrados que no se acreditaron al final. La Procuraduría finalmente ya no informó si se habían acreditado estos cuatro secuestros. Otro hecho, por ejemplo, en el que también de manera impune, a plena luz del día, se retiene a un joven y luego lo abandonan en el centro de la ciudad de Guanímaro, amarrado, desnudo y con un mensaje en el pecho. Son hechos que no se pueden entender en un municipio que debería tener por lo menos un estado de fuerza mínimo. Vamos, no se podrían hacer este tipo de cosas de manera tan impune sin esta circunstancia. Y bueno, además, son municipios pequeños que pareciera que a lo mejor la seguridad de 14 policías no sé si sean suficientes para ese municipio. Ya vemos que no. O sea, digo, al ser municipios pequeños, a lo mejor uno pensaría que son municipios más tranquilos, pero no, nos hemos estado dando cuenta que hay municipios pequeños, por ejemplo, Guanímaro, Apaseo del Alto, Apaseo del Grande, Pénjamo, que ya han escalado niveles de violencia bastante fuertes. Cortazar recientemente también ha tenido otros incidentes de violencia. En Cortazar tienen 30 policías apenas trabajando. Y bueno, además de los policías, en algunos casos el sueldo que reciben es insuficiente. En el caso de Guanímaro reciben un sueldo, según lo pudo constatar Edith Domínguez, nuestra compañera, de 4.500 pesos quincenales. Entonces, bueno, estos salarios obviamente no ayudan a que la población de Guanímaro o de municipios aledaños decida ser policía en el municipio. Porque pues dices, bueno, un sueldo de 4.500, no tenemos a lo mejor el equipo, no tenemos vehículos y además pones en riesgo tu seguridad personal y de tu familia por esos atentados que también se han dado en caso de policías o de corporaciones municipales y estatales. Pues entonces, bueno, la gente desiste y no pretende incluirse a estas corporaciones. Algunos de los municipios que tienen mando único son los que tienen el mayor número de elementos de policía dentro de la vigilancia diaria, por ejemplo, a los apaseos, por ejemplo, Villagrán. Tenemos Albatierra, Jerecuaro y Acámbaro, que no tenemos el número exacto de policías, pero también pertenecen al mando único. Y bueno, con esta retirada ya del mando único que se pretende dar a partir del próximo año o en cuanto concluyan los contratos que hicieron con los respectivos municipios, pues la tarea de las autoridades que acaban de entrar en cargo de estos municipios va a ser prácticamente crear las corporaciones desde cero. Esto implica contratación de personal, capacitación, comprar también vehículos, comprar equipo y bueno, ofrecer sueldos competitivos y también garantías de que la gente que pueda o que necesite entrar a estas corporaciones, pues reciba la seguridad suficiente. Veamos, por ejemplo, también en otros casos que los policías no tienen seguridad social. Entonces también eso es grave porque tienen un oficio de alto riesgo y pues si se enferman, si les pasa algo, si reciben un balazo, no hay seguridad social ni para ellos ni para sus familias, pues tampoco es un incentivo para la gente que trabaja en las corporaciones. Ese es el estado actual que guardan algunos municipios. No hay que dejar de lado, Carmen, también la apuesta que hizo el gobierno estatal de Miguel Márquez en su momento para ofrecer el mando único en todos estos municipios donde prácticamente las policías municipales estaban rebasadas, pero además en buena parte penetradas por el crimen organizado. Estamos hablando de municipios como Pasoel Alto, Pasoel Grande, Jerecuaro, Coroneo, municipios incluso Salamanca. En estos municipios hubo hechos de alto impacto el año pasado que provocaron la intervención directa del gobierno estatal. Mucho se habló al respecto, pero también el esquema en cómo se tomó este mando único en el que prácticamente se absorbían los recursos que podían llegar federales, incluso el recurso que el estado les estaba proporcionando por medio de otro programa que subsanaba a lo mejor los faltantes. Todo esto se concentró en el estado y se instaló el mando único. Sin embargo, este no pudo permear, no reflejó. Pero además provocó una cosa mayor que yo creo que es la que estamos sufriendo en este momento, que los gobiernos municipales se tiraran a la maca. Prácticamente concesionar la seguridad al estado, el estado asumiendo ese cargo y hoy por hoy tenemos algo que no ha avanzado, que ha empeorado, se ha recrudecido y ahora se tiene el reto importante de remontar esa situación y prácticamente reconfigurar y rearmar las corporaciones municipales. Es que hasta el momento, el único gobierno que ha expresado su intención de realizarlo, que todavía se ve difícil esa labor, pero que hasta ahorita lo ha expresado, es Salamanca, con Beatriz Hernández. Sí, Salamanca es un caso aparte, se cuesta totalmente aparte porque es uno de los municipios más grandes del estado. Por ejemplo, vemos municipios como más o menos de igual tamaño, Iropuato, Celaya, Silao, no pertenecen al mando único. Pero ahí se dio un caso particular porque se habló de que ya el crimen organizado había permeado dentro de la corporación, vimos el caso de los policías secuestrados, asesinados. Cuatro agentes, así es. Así es, en donde en un video explican cuántos comandantes, cuántos policías de la corporación están inmiscuidos y ahí es cuando el estado decide tomar la seguridad de Salamanca. Con este cambio de gobierno, la alcaldesa Beatriz Hernández, ex panista ahora de Morena, pues ya ha señalado que va a hacer la corporación desde cero. Es la intención que ella tuvo siempre. Desde el principio ha querido renunciar al mando único, salir de este acuerdo que ya tenían con el gobierno pasado. Y pues bueno, va a venir un reto bastante grande para este municipio, para esta alcaldesa, que va a ser la regeneración de la corporación. Se hablaba también de que ellos querían su propia agencia o su propia academia de preparación de policías. Entonces, bueno, pues son municipios que van a tener que invertir, yo creo que hay gran parte de sus recursos y de sus esfuerzos en materia de seguridad para poder tener corporaciones fuertes, sobre todo confiables, confiables desde el sentido de garantizar que no haya infiltrados del crimen organizado y que también la gente pueda confiar en los policías de proximidad, que es otra cosa que también se pretende impulsar en este trienio, parece ser. Y bueno, pues también que la gente decida pertenecer a estas corporaciones, que bueno, son corporaciones que han sido recientemente atacadas y es también otro factor que juega en contra de la seguridad. Correcto. Pues bueno, vamos a estar revisando también el número para los siguientes días. Vamos a revisar el número de policías asesinados en lo que va del 2018. Es un dato también importante que ya han empezado a registrar varias organizaciones a nivel nacional y donde Guanajuato figura y encabeza. De acuerdo, Carmen, pues la información completa sobre la revisión del estado de fuerza de estos municipios que hemos revisado está ya en la página de Zona Franca, en la nota principal del día de hoy. Por si gusta revisarlo, es un trabajo conjunto de Carmen Martínez, Edith Domínguez y Luis García que se dieron a la tarea de revisar estos municipios por región. Pues bueno, pasamos a otro tema, Carmen, porque también estuviste al tanto ayer del proceso interno de acción nacional. ¿Qué da Marco Cortés como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional? Platícanos un poco de lo que se vivió en Guanajuato, los datos que se vivieron en Guanajuato. Sí, bueno, este resultado de Marco Cortés yo creo que ya era muy esperado, muy cantado, al menos aquí en Guanajuato desde la semana pasada que estuvieron estos dos candidatos, tanto Marco Cortés como Gómez Morín en campaña aquí en el estado. Pues se vio la diferencia del apoyo que recibió Marco con un auditorio prácticamente lleno. También gira en otros dos municipios en donde también tuvo buen recibimiento. Y bueno, Gómez Morín solamente respaldado por una decena de liderazgos panistas aquí en Guanajuato. Se veían venir estos resultados y bueno, pues también nada más comentar más o menos cuál es el número. Votaron a favor de Marco Cortés 5.959 y a favor de Manuel Gómez Morín 1.427. Tenemos una diferencia bastante amplia de 4.000 votos. 115 votos nulos y el total de votantes del estado de Guanajuato fue 7.501 que representa el 55.94% de más de 13.000 militantes del PAN. Nos comentaba ayer Román Cifuentes, quien es el recién llegado dirigente estatal del PAN, que solamente tuvieron tres situaciones al inicio cuando se aperturaron las casillas, que fueron 49 módulos distribuidos en 46 municipios, con dos casillas en Irapuato y tres casillas en León, que en tres de estos módulos recibieron menos boletas de las que habían señalado. Es decir, en el oficio les decían que les iban a mandar, no sé, por ejemplo, 150 boletas y llegaban 130. Pero qué bueno, era un déficit pequeño, que no había ningún problema, porque se calculaba que no se gastaran o no se utilizaran todas las boletas en estos centros de votación y bueno, pues las panistas iban a tener posibilidad de votar a favor del candidato que ellos decidieron. La votación fue constante, al menos que en el municipio de León, donde estuvimos un rato esperando algunos liderazgos, fue Diego Sinue Rodríguez Vallejo, fue Héctor López Santillana, también Román Cifuentes. Estuvieron llegando poco a poco, en realidad el proceso fue bastante rápido, sencillo, entraban, salían después de un par de minutos. Aquí, al menos en el municipio de León, no se permitió tomar fotos, en otros lugares las casillas estuvieron abiertas, vimos notas de mi compañera Edith, de Luis, que tenían posibilidad de entrar a tomar fotos, nosotros no tuvimos esa posibilidad, pero bueno, transcurrió, al menos sin ningún incidente grave, sin ningún incidente mayor, y bueno, esos son los resultados que se dan ahora para la dirigencia nacional del PAN. Correcto. Pues mira, lo importante también fueron las reacciones, yo creo que eso es lo que no hay que dejar de lado. Lo que dijo Marco Cortés, una de las grandes dudas que había era cómo Marco Cortés iba a ser el perfil que iba a dar cara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mencionaban muchos críticos de Acción Nacional que precisamente se requería una honorabilidad comprobada, no cuestionada, para poderle hacer frente a un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Y Marco Cortés, para algunos, pues no era ese perfil, sobre todo por su pasado y su relación con acusaciones de los moches y muchos manejos que se hicieron al interior de la bancada del PAN cuando él fue diputado. Pues bueno, parte del mensaje que Marco Cortés emitió ayer al ganar el proceso interno fue directamente a esto, a cómo sería la oposición en la dirigencia que él encabezara. Esto es lo que dijo Marco Cortés ayer al ganar el proceso interno de Acción Nacional. Histórico que vive nuestro país, en donde hay un partido que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría en la Cámara de Senadores, que tiene mayoría en 19 congresos locales, que gobierna el país. Este partido y este próximo gobierno tiene visos de autoritarismo, visos de populismo. Todavía no asumen el encargo y ya han tomado malas decisiones que nos han costado a los mexicanos. Por eso hoy, el Partido Acción Nacional requiere ser el instrumento que convoque a toda la sociedad, a esos 60 millones de mexicanos que no votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¡Otos alumnos como la Cámara de Colos! Por ello, les informo que una de nuestras primeras acciones será buscar a los diferentes sectores de la sociedad, sectores productivos, sectores académicos, sectores de jóvenes y mujeres, buscar a la sociedad que no se ve representada por este nuevo gobierno. Acción Nacional está llamado a ser el contrapeso de poder. Recordemos que somos la primera fuerza de oposición de este país. ¡Bravo! Por eso debemos actual con responsabilidad. Bueno, pues esa es la gran duda. ¿Cómo será la Acción Nacional de Marco Cortés con estas acusaciones en medio de esta disputa? Pero además en medio de ya escisiones que comienzan a darse en el interior del partido. Felipe Calderón renunció al partido una vez que emitió su voto. Finalmente es parte de lo que está ocurriendo. Se avizoran más renuncias importantes. Pero también lo quiero dejar de lado, Carmen, lo que ocurrió en redes sociales. Manuel Gómez Morín, ahí fue donde se expresó. A ver si tenemos por ahí los tweets que se compartió con Marco Cortés. Marco Cortés trató de aventar un lazo en el sentido estrictamente de integrarlo, de proponerle un cargo al interior de la estructura de Acción Nacional. Y fue ahí donde mandó este mensaje Marco Cortés primero al mencionar que él estaba cordialmente invitado, así se lo expresó, cordialmente invitado para encabezar el Consejo Político Nacional. Es parte finalmente de lo que se trató de hacer como una especie de operación cicatriz express, digamos, pero haya redes sociales que, digo, no deja de ser pues un gesto muy, pues realmente no, quizás no a la altura de lo que se hubiera solicitado. Marco Cortés le mencionó, invito formalmente a la Comisión Política Nacional del PAN a Manuel Gómez Morín para que integre esta comisión. Todos los panistas somos necesarios. Manuel Gómez Morín le contestó, no, gracias. así de directo y mencionó ya en un tuit ya muy concreto participé de buena fe en el proceso interno que terminó siendo parcial, inequitativo y antidemocrático. Este pan hoy así no le sirve a México, así simplemente se despidió después de la contienda a Manuel Gómez Morín, fue yo creo que algo lapidario y también muy testimonial de lo que ocurrió dentro del proceso interno de acción nacional. Carmen, pues este es el ánimo que hay en el partido que mencionaba Marco Cortés, es la primera fuerza de oposición en el país, en este contexto se desarrolla. Pero una oposición bastante fracturada lo vemos en este proceso interno, lo vemos desde antes incluso de la elección, revisando algunas salidas de liderazgos importantes, por ejemplo Margarita Zavala que también desistió del PAN, en Rastocordero, hay gente que ya se ha ido saliendo del PAN que ha expresado sus inconformidades y bueno, creo que al PAN no le sirve esta visibilidad de las fisuras tan fuertes que se están dando, siendo pues la oposición entre comillas más fuerte que hay en el país cuando pues vemos que tampoco ellos están muy bien conformados. Sí, un término muy concreto, credibilidad. Así es. Eso es lo que requiere el PAN y vamos a ver si Marco Cortés les da esa credibilidad para muchos y me incluyo pues de manera muy personal, muy editorial, no me parece que lo sea, no me parece que a veces sea credible, pero bueno, yo creo que al final esto es política, vamos a ver cómo se desarrolla, dependerá de él cómo se desenvuelva y sobre todo cómo se desenvuelvan militancias como la de Guanajuato que se supone es el modelo dentro del panismo nacional. Y que bueno, tampoco fue una participación muy nutrida, se esperaba el 70% de los militantes, solamente fue el 55%. 55% tienes razón, 55% y de ese 55% 79% a favor de Marco Cortés que habla mucho de este manejo estructural que se desenvuelve la dinámica interna de acción nacional. Perfecto, pues hasta aquí vamos a dejarlo, más adelante vamos a estar ya abordando el tema, Miguel Márquez reapareció en Guanajuato en un hotel deshilado, se reunió con funcionarios y expulsionarios estatales, esto es importante mencionarlo, habló de varias cosas, 20 minutos, Carmen, a diferencia de la decisión de Diego Sinué de no dar declaraciones, pues ayer el sábado Miguel Márquez decide dar 20 minutos de entrevista, notable la diferencia, pero notable también esta reunión y notable lo que mencionó, vamos a estar platicando algo de lo que mencionó más adelante y sobre todo también el resumen de la caravana migrante que ya pasó por Guanajuato, Irapuato, Celaya y León, los principales municipios, el más importante sin duda alguna Irapuato, el municipio en el que se vio más nutrido el recorrido de los migrantes centroamericanos, estaremos haciendo un resumen de toda la operatividad que se realizó en Guanajuato para atenderlos y sobre todo yo diría hacer la diferencia a nivel nacional, poder marcar una diferencia en cuanto al trato humanitario que se requería para ellos en medio de casos impresionantes donde ya se habla de desapariciones en el estado de Veracruz, muy delicado lo que ocurre en otros estados también. Vamos a un mensaje por lo pronto gracias Carmen. A ti Javier, buenas tardes. Un corte, regresamos.